Un grupo de franeleros prácticamente se apoderó de la avenida calzada de las bombas, apartan lugares con llantas, con botes, con bidones, cobran ilegalmente por estacionarse a familiares y a pacientes que acudan al Hospital General Regional Nº 2 del IMSS. Además de generar caos vial, dificultan el paso de las ambulancias. Todo esto a la vista de pacientes, a la vista de familiares, a la vista de ciudadanos y desde luego de las autoridades. Esa es la imagen de todos los días al frente del Hospital General Regional Nº 2 del IMSS, ubicado en la alcaldía Coyoacán. Al menos una decena de franeleros se apoderaron de la avenida calzada de las bombas, con botes, llantas, objetos metálicos y hasta bidones de gasolina, para cobrar a familiares, pacientes y quienes van de paso, tanto al hospital como al módulo del INE que se encuentra en la zona. Les cobran por estacionarse hasta 25 pesos por tiempo libre. Buenos días, ¿tiene lugar? Sí, ¿tiene lugar? ¿Tiene lugar? Sí, ¿cuánto? ¿A qué hospital? 25 pesos. ¿20? ¿Tiempo libre? ¿Cómo está? No, 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 no. Es que estamos esperando también un familiar que vaya a llegar, nosotros queremos ir apartándole el lugar también. Sí, aquí, mira. Sí. 25. El apartado de lugares genera que automóviles se tengan que estacionar o esperar en doble fila, dificultando la operación de las ambulancias que llegan al hospital, e incluso el traslado de los pacientes. De ser el caso, los franeleros incluso esperan a la salida para realizar el cobro. Esto, a pesar de que el 14 de abril, la alcaldía Cuyoacán lanzó un operativo antifraneleros para erradicar este tipo de prácticas en la demarcación. Con imágenes de Hansel García, para su cena a las 10, Armando Martínez. Todos son dueños de las calles en este país, menos los ciudadanos.